Hola, en el vídeo de hoy hablaremos sobre el número 5 y los compañeros. Es un nuevo vídeo al respecto de mi libro, el manual de instrucción general del grado de compañero, que, como sabéis, ha salido recientemente. El número 5 tiene para el compañero una sustancia vital. Es general. Se va añadiendo continuamente. Tenemos que su edad es 5 años. Su batería son 5 golpes. La marcha del compañero consta de los 3 primeros pasos del aprendiz más los 2 del compañero. Cuando se le muestra la estrella flamígera al compañero en un momento dado de la ceremonia de pase de grado, puede ver una estrella flamígera con 5 puntas. Después tenemos, en un momento determinado de sus estudios, se le muestra el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio que en 1490, más o menos, Leonardo da Vinci le dio vida. El hombre de Vitruvio es la figura masculina de pie con los dos brazos extendidos y las dos piernas sujetando el cuerpo abiertas, más o menos para sujetar convenientemente su cuerpo, que son 4 puntas, digamoslo así, simbólicas, que podemos en un momento dado pensar, y su mirada al cielo. Esta es la quinta incidencia del hombre de Vitruvio. Evidentemente que la simbología da para más. La simbología puede encontrar un quinto elemento. Ya sabéis que la simbología, y muy en especial a partir del segundo grado, tiene que aumentar en cada uno de los compañeros, en cada uno de los masones. Después tenemos que, en la ceremonia de recibimiento, de pase de grado, del aprendiz al compañero, este mason, que aún no lo es, porque hasta llegar al grado de maestro no lo será, este aprendiz, que se va a convertir en compañero, tiene que realizar 5 viajes. Además, después, en los estudios que deberá realizar, el primer vigilante le dará 5 sentidos que tiene que estudiar, que, como sabéis, son el gusto, el tacto, el oído, la vista y el olfato. Esto parece muy elemental, pero es muy importante, ya que, con estos 5 sentidos, y esto ya se da por entendido en la vida profana, el hombre en sí, es decir, el hombre y la mujer, ya se desarrollan, viven, conviven, pero no aprecian de manera sustantiva estas 5 cualidades. Tenemos después otro elemento, también básico, para comprender la simbología del grado de compañero, que son las 5 órdenes de arquitectura, toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto. Esto nos puede parecer que, para quizás un arquitecto, sea importante, pero para nosotros no lo sea. Se tiene que mirar regresivamente en los estudios de los masones, en las épocas que eran masones operativos y que esto sí que era importante. Además, después, cada uno de nosotros, en los estudios que ha realizado, sean de carácter social, literario, o de medicina, o ya de cosas evidentemente no literarias, sino de arquitectura, de biología, poned cualquier profesión, cualquier carrera, ha pasado por este nivel y sabe perfectamente, porque en un momento determinado ha tenido este contacto. Después se nos pasará, el compañero recibe una información en uno de los viajes, Moisés, Pitágoras, Sócrates, Jesús y Confucio. Son también 5, 5 grandes iniciados, cada uno en su género, cada uno digno de ser estudiado un poco en la medida de lo que cada uno de ellos propone, o más bien propuso. Pero fijaros, 5 también. Y después tenemos los útiles de trabajo. En el vídeo anterior hablábamos del nivel, seguiremos hablando en sucesivos vídeos de los útiles de trabajo. Pero fijaros, cincel, mazo, regla, palanca, son otros elementos. Y en este caso podemos escoger también otros 5. Esto, de alguna manera, es esencialmente interesante para dar una manera de ser al número 5 y de su importancia en el grado de compañero. Y después tenemos las artes liberales, en las cuales también tenemos la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Diréis, bueno, ya hay más de 5. Pero evidentemente también se refuerzan 5 y después se agregan otras 2. En este caso, en todas estas artes liberales, el trivium y el quadrivium, ya hablamos al respecto de ello en los vídeos en que os aconsejaba una lectura de literatura adecuada o una revisión, porque muchos de vosotros ya lo habíais hecho, de una revisión de literatura que habéis también visto en los últimos vídeos. Bueno, es el reflejo aquí en este vídeo de darle la importancia al número 5. Y después terminamos, podríamos terminar o ir terminando, con respecto a lo que se denomina la quinta esencia. La quinta esencia. Y esto también es importante. Por lo tanto, ya veis que todo tiene un elemento constructivo alrededor del número 5. El número 5 es uno de los puntos vitales del compañero masón, que le tienen que acompañar en toda su trayectoria como compañero. Y, evidentemente, de su edad, su edad, insisto, 5 años. Es motivo de reflexión en este vídeo solamente haceros incisión, haceros un recordatorio al respecto de la importancia del número 5 en el grado de compañero. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Si aún no os habéis suscrito al canal, suscribiros. Y ya sabéis, con la campanita, si le dais, dadle, evidentemente, y tendréis puntual información de los nuevos vídeos que se van subiendo al canal manual de masonería. Y, como siempre, termino dándoos las gracias. 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 Gracias.